Pues aquí seguimos en Melodía FM, la verdad es que una bonita tarde y quiero contaros una historia porque muchas veces, pues bueno, quizá el ser humano peca de callao, a mí me da muchísima vergüenza hablar de las cosas que hacemos en algunas ocasiones y el trabajo que hacemos en la Fundación Mascoteros, pues bueno, yo creo que es importante, es interesante y en este caso queríamos presentaros a una persona que, bueno, pues que tenía un mal momento y una mala situación con su animal de compañía y que, pues por azares de la vida se puso en contacto con la Fundación. El humano al que os voy a presentar se llama Juan José. Juan José, buenas tardes, señor. Buenas tardes, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted? Perfecto, estamos bien. ¿Y Fiona cómo anda? Esa mejor que nadie, está vamos, como una reina. Me alegro, tío, me alegro. Bueno, el caso es que aquí Juan José, pues estaba preocupado cuando contactó con la Fundación porque hacía meses que a Fiona le había salido unos bultitos en las mamas. Juan José, pues llevó al animal al veterinario, pues lo que hay que hacer, pero por las circunstancias en las que estaba Juan José, lo único que pudo hacer fue permitirse pagar los antibióticos a los que le recomendaron los veterinarios, pero lo que le hacía falta era quitar los tumores. Entonces, pues llegó a la cercanía de la Fundación Mascoteros y, bueno, pues cuando llegó a la consulta le hicimos una revisión completa, analítica, ecografía, radiografía, lo que hizo falta y lo que se apreció es que Fiona, aparte de esos tumoracos, tenía un estupendo problema cardíaco por la edad. Y lo primero que tuvimos que hacer, ¿verdad, Juan José, fue que Fiona se pusiera a plan, ¿no? Sí, todavía se acuerda. Todavía se acuerda. Se acuerda de mi muela, ¿no? Me ve la comida y ahora tiene una ansia por la comida. Según ve la comida, vamos, no te deja que se le caiga al suelo ni una amiga, vamos. Esto es mío, esto es mío. Y ahora está ahí, vamos, vamos. No se ha fastidiado. Bueno, el caso... El caso es que Fiona, ayudada por sus dos patas, por el querido Juan José, pues perdió peso y aprovechamos en la cirugía, pues aparte de los tumores mamarios, pues extirparle algunos bultos más que tenía, bueno, de cierta hermosura en cara, en muslo. En esa cirugía no pudimos esterilizarla porque evidentemente íbamos a lo que íbamos y un problema cardíaco pues te indica que en una cirugía tienes que hacer determinadas cosas y no todo lo que pretendas, sino lo que puedas. En unas semanas luego procedimos a esterilizarla también. Y cuéntanos tú, no sé, Juanjo, lo que tú viste, lo que tú sentiste, no sé, a mí me resulta incómodo porque siendo parte de la fundación me da como grima hacer esta entrevista, pero cuéntame. Pues desde el principio, desde el principio la perra pues estaba mal porque estaba mal, la bajaba a la calle, andaba y cogeraba y yo en principio no sabía si sabía de un golpe, cogeraba de una pierna o de lo que era, la perra pues cada día iba peor. Y claro, el bulto ese, se tenía un bulto pequeño, pero en cuestión de dos semanas, 15, 20 días, se puso aquello como una pelota de tenis. Entonces la impotencia era verla porque claro, la perra lloraba, la perra, y veía que yo iba a más y no podía hacer nada por curarla. Y claro, fui al médico a ver qué podía hacer, al veterinario, y me dieron unas pastillas para por lo menos quitar la infección, claro. Porque es que cuando la perra iba andando, pues la perra iba andando también. Cuando iba a orinar la perra pues también soltaba sangre, o sea, que te veías en una situación que decías, se me van a morir en las manos, claro. Y me pasan el teléfono vuestro, llamo por teléfono y os ponéis con ello no el mismo día, a la mañana siguiente. O sea, no sé cómo se puede llamar eso, vamos, milagro a lo mejor. Pero la manera con la que se trabaja con la perra y cómo se ha portado conmigo, un 10 no, un 12. O sea, la perra es que vamos, si hoy en día está aquí, está claro por quién es. O sea, la verdad está perfecta, es perfecta. ¿Sabes qué pasa, Juanjo? Dime, Carlos. No sé, es que cómo me explico, si es que no me gusta esto, tío. A ver, yo hace muchos años pensé que el ser veterinario es ayudar a los animales y a las personas y a la naturaleza, ¿no? Y dices, bueno, pues yo tengo una clínica, evidentemente tengo que vivir, tengo que ganar dinero, tengo que comer, tengo que pagar facturas, tengo que pagar a la gente que trabaja conmigo, pero eso no quiere decir que no se puede hacer algo más, que es ayudar, ¿no? Y entonces pues dices, montamos la fundación, primero la asociación y luego la fundación. Yo lo único que te puedo decir, Juanjo, es que a mí me encantaría que no hubiera personas y animales que tienen en un momento dado una necesidad que no pueden abordar, me encantaría, porque eso querría decir que la sociedad pues está un poquito más sana, ¿no? Claro. Pero yo lo que no puedo, tío, no soy capaz, o sea, yo, es que además Fiona es tan buena, tío, es tan amor. Que sí, es así. ¿Qué te voy a decir a ti que eres su colega de vida? Y además a los pocos días que recuerdo le dije a Tridio, oye, a Tridio, mira, es que la manera en la que se la ha cosido a la perra, es que es, bueno, no sé la palabra que dije, pero no sé la palabra, es que te juro que le he hecho fotos ahora mismo y no serías capaz de decir dónde se la ha cosido. Bueno, eso es que tengo mucha edad, tío, ¿sabes? O sea, es verdad, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Además, por favor, eso de esa Beatriz, es que no sabría dónde la ha cosido, es acojonante, ¿sabes? Pero bueno. Yo te lo agradezco. Escúchame, lo que tiene que tener en cuenta la gente es que todos podemos pasar un mal rato, como tú has pasado o sigues pasando, y que, bueno, pues por más que quieras hacer, tampoco puedes, tío, porque es que hay circunstancias en la vida, macho, que es que no se puede. Claro, ya, sí. La gente que tiene posibilidades o que nunca ha estado en ese pozo, yo me acuerdo de estar en un pozo hace muchos años y ahí es donde notas verdaderamente si la humanidad existe, tío. Y yo creo que la humanidad tiene que existir, siempre, siempre, y estar dispuesta a ayudar a un racional y a un no racional. Sí, a día de hoy creo que prevalece, por lo menos, sobre lo malo, prevalece, por lo menos. Yo estoy encantado, Juanjo, tío. Yo soy feliz si tú eres feliz y si Fiona está bien, o sea que para mí eso es lo más maravilloso. Y sobre todo quiero darle las gracias, Juanjo, porque evidentemente nosotros nos llega un caso, lo valoramos, vemos los fondos que tenemos, si podemos lo hacemos todo lo que se pueda, pero no podríamos hacer absolutamente nada si hubiera gente que no está apoyando y que no es socia de la fundación y que está siempre ahí. Y eso también hay que valorarlo, que es lo fundamental. Y quiero darle gracias a toda esa buena gente que hay mucha, 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 mucha. Y no es solo que ayuda a la Fundación Más Jotero, es que ayuda a quien quiera. Hay tanto que hacer y tanto que ayudar, pero bueno. Yo estoy encantado de haberte conocido y de haber conocido a Fiona. Igualmente. Y que eres muy bonito, tío. Eres muy bonito. Un profesional, vamos. ¡Juanjo! Además, explicando todo clarísimo desde el primer día. Es que es verdad, te lo juro. Que un abrazo muy grande, tío. Sabes que mi casa es tu casa y que lo que necesites, pues ahí estamos, macho. No te puedo decir más. Un abrazo para ese pedazo de equipo. Adiós, Bonico. Dale una chuchón fuerte a Fiona, tío, que tengo ganas de verlo. Ahora sí. Estaba le dando vueltas. Ya pensaba que va a pillar la merienda. Un beso, guapo. Se te quiere mucho. Adiós, bonito. Adiós, 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 adiós. Si esto que acabáis de oír os ha animado, os ha emocionado, os ha enternecido, lo que podéis hacer es apoyar con estrellas en el Facebook, enviando teamings a la Fundación Más Jotero o haciendo socios en fundacionmasjotero.org. O ayudar a quien queráis, pero ayudar. Si podéis, si tenéis una pequeñísima posibilidad, echar una mano o echar un euro, pero echar algo. ¿Vale? Los piratas. Años 80, cuando yo nací.